Si usted ha sido lesionado en un accidente de carro, llame a Goldberg y Osborne porque la evidencia necesita ser conservada. Los carros necesitan ser inspeccionados. La escena puede necesitar ser fotografiada antes de que cambie. Y los testigos necesitan ser entrevistados antes de que se olviden de los detalles. Goldberg y Osborne tiene más especialistas certificados en casos de lesiones que cualquier otro bufete en Arizona. Goldberg y Osborne